La primera semana del mes de octubre de este año, volveremos a la ciudad industrial y portuaria de Villeta para participar de los diversos actos de su fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario. Y a propósito de esta tradicional fiesta patronal, vamos a recordar algunas secuencias de esta fiesta realizada el año pasado y que contó con la cobertura de las cámaras de descubriendo al país para Canal 13 y Unicanal. Para enviar saludos, mensajes y sugerencias al 0981 40 45 15. ¡Ya volvemos! Y va diciendo a los pueblos que bajo el nativo cielo lleno caen los rencores y que encambió los amores el limpio apretón de manos y el regreso del hermano.